Los representantes de la Asociación de Empleados del GAT Provincial de Santo Domingo de los Áchilas expusieron su inconformidad por la negativa de la principal autoridad de la provincia de acoger al Acuerdo Ministerial MDT 2015-0071, emitido por el Ministerio del Trabajo, en el que se dispone a los gobiernos autónomos descentralizados acogerse a la homologación de salarios de los funcionarios. Afirman que esta prefectura es la única escala nacional que no lo ha hecho, lo que para ellos es una vulneración de derechos. Nosotros queremos recibir un trato justo, no es correcto que en otras provincias los servidores públicos perciban un salario superior al nuestro, hacemos similares actividades, por lo tanto nosotros queremos que se respete, que se valore nuestro trabajo y se respeten nuestros derechos. Son alrededor de 120 funcionarios que reclaman ese derecho, además señalan que existen otros empleados públicos que realizan actividades en cargos similares y que sí se han acogido a la homologación de sueldos y se estaría aplicando para las máximas autoridades de la institución como prefecta y viceprefecto. Consideran que ha existido favoritismos para el efecto. Marcelo Rivera es el asesor jurídico de esta causa y explica que han tratado de conciliar con la prefecta en audiencias de mediación a las que la autoridad no se ha presentado. En agosto del año pasado, la señora prefecta, obviamente en campaña, se comprometió a aplicar el acuerdo ministerial 071, se comprometió con la Asociación de Empleados Públicos del Consejo Provincial, les dijo, les prometió, se comprometió a llevar adelante la aplicación de esta normativa. William López, asesor externo del GAD Provincial, explica que están a la espera de que se emita un informe financiero para poder decidir si la prefectura tiene la capacidad económica de afrontar el incremento de sueldos solicitados por los funcionarios, un informe que podría tomar 30 días más. Pues conste que no podemos nosotros, solo por presión de la Asociación de Trabajadores, acceder a sus peticiones, pues estamos obligados a observar irrestrictamente la Constitución y la ley. Para este 31 de agosto está convocada la tercera audiencia de conciliación en un centro de mediación. Los trabajadores afirman que de no presentarse a la prefecta, iniciarán una acción de protección e incluso desarrollarán acciones de hecho para que se dé cumplimiento a la normativa.